¿Qué es el juego de las cartas? El primero en cerrar tiene un bonus a la puntuación La gracia que tiene el juego es que se suelen barajar los personajes Sin que nadie los vea, se mira el número de jugadores que vamos a hacer Y entonces, al igual, uno se pone, dependiendo de los jugadores, si fuésemos todos, se pondría una boca abajo y una boca arriba Y el primer jugador que se coge con el jugador inicial, solo en este momento, tiene la corona Y la gracia que tiene es que, él coge, se mira a todos los personajes, elige uno y ese será el rol que juega Entonces, él le tiene que pasar los roles al siguiente jugador Él seguirá escogiendo y así cada uno, hasta que el último tiene la opción de cuando, si le llega solo un rol Coger los dos de aquí, mirarlos y quedarse uno Y siempre quedar uno boca abajo para que nadie sepa, o sea, puedes intuir lo que tiene el otro jugador, pero no Entonces, cuando todo el mundo ha seleccionado un rol No se juega con quién es el jugador inicial, sino juega el número uno El número uno es el asesino Y la habilidad que tiene es asesinar a un rol No asesinas a un jugador Tú me dices, por ejemplo, voy a por ti y te asesino No, no, tú tienes que empezar a pensar A ver qué rol ha cogido la gente Pues, por ejemplo, el rey Pues yo digo, yo voy a asesinar al rey Declaro sacio Y podría jugar mis turnos de cartas Que si no recuerdo mal, empezaba tu turno que podías coger dos monedas de oro Y en su defecto O cogías dos cartas Te quedabas una y la otra la devolvías Claro, tú, por ejemplo, con tus cartas en la mano Si os fijáis, esto es lo que vale de dinero poder jugarlas Luego también es bastante importante Porque estos son los puntos que da cada distrito Y luego los que son, por ejemplo, los distritos lilas que son maravillas Tienen habilidades especiales Que rompen un poco la regla del juego Como hay una maravilla que te permite Dice, cuando vayas a robar las dos cartas Te quedan las dos cartas En vez de quedarte una y devolver otra Te quedan las dos Vale, pues la gracia que tiene, por ejemplo Este tiene la habilidad que tiene es de fastidiar Él jugaría su habilidad y no hace nada más Haría su turno de construcción O puede decidir no hacer nada Entonces pasaría el turno Coge y dirías El segundo rol que tiene es el ladrón El ladrón la habilidad que tiene es robar a un rol Dices ¿A quién vas a robar? Que no puede ser el asesino Porque ya ha sido jugado Y no puede ser el que has nombrado que van a asesinar Por ejemplo, como yo he dicho en este momento el rey El ladrón no podría ni robar al asesino Porque ya ha jugado Y el rey porque se supone que va a ser asesinado Dices, por ejemplo El número 6 Que creo que es el mercader O cualquier otro Y tú vuelves a hacer tu turno Saltaríamos al siguiente El que tiene un jugador del mago Juga al mago Y el mago tiene La habilidad que tiene es Que puedes escoger entre El mago puede cambiar la totalidad de sus cartas Con la mano de otro jugador de la selección O puede descartarse de todas su mano Y robar ese mismo número de cartas ¿Qué gracia tiene? Que al igual si yo he empezado a jugar cartas Y me queda una carta de distrito O ninguna Y tú no has jugado ninguna Y tienes cuatro Yo puedo decir Te cambio todas mis cartas Tú me tendrías que dar tus cuatro cartas Y yo no te doy nada Porque como no tengo nada en la mano Y harías pues este siguiente turno Luego vendría El rey El rey, la habilidad que tiene Es que el que lo coge Automáticamente Pasaría a ser El jugador Que seleccione los roles En primer turno La siguiente vez Aunque haya sido asesinado El fastidio de este Es que cuando Si te han asesinado No puedes jugar turno O sea, en principio El que es asesinado Normalmente se cae hasta el final de la ronda Para que no se sepa si se ha cogido o no Y claro, a lo último pues diría Yo tenía al rey He sido asesinado Entregarme la corona Y ya está Entonces claro, la habilidad esta Si cazas a un jugador Pues digamos que le dejas sin nada de turno Luego vendría el obispo El obispo La habilidad que tiene Es que no puede ser atacado por el condutiero Y ahora explicaré luego el condutiero El último sería por ejemplo Si es el mercader Que lo que hace De habilidad especial En su primer turno Se recibe Una moneda más Que lo que sea cobrar Por último es el arquitecto Que el arquitecto lo que hace Recibe dos cartas adicionales Y aparte puede construir Hasta tres distritos a la vez Porque de construcción Solo puedes construir Un distrito por turno Excepto no que tengas el arquitecto Que serían tres Y por último sería el condutiero Que lo que puede hacer es Pagando una moneda Si no recuerdo Una moneda menos Del coste de un distrito Le destruye ese distrito A un jugador Incluso él mismo puede destruirse uno Con lo cual Por ejemplo, claro Este gatita válido uno Él podría coger y decir Que me vale uno menos Y destruye ese distrito Claro que esto Es el que muchas veces Se debería jugar Y hay gente que no lo juega Porque como vale dinero Pero es lo típico De yo estoy a seis distritos Tú estás a siete Es como construyas uno Vas a cerrar la partida Y puede que gane Alguien te tendría que destruir Ese distrito Porque claro Tú al igual has cogido el primero Y entonces empiezas a mirar A ver Él ha cogido esto Y ahí está la gracia De que alguien puede decir Pues me cojo el primero Juego el primero Destruyo, asesino al condotiero Y así no me van a poder tocar O podría coger Por ejemplo El obispo Que como Su habilidad especial Es que no te pueden destruir nada Si no te asesinan Y tú juegas el obispo Y dices A la que construya Ya no me puedes tocar Y voy a cerrar Y lo siguiente que tiene Es que si os fijáis Como tienen colores Es cuando tú tienes Sus distritos así construidos Por ejemplo Antes de hacer la construcción En las cartas de manos Tú puedes declarar Sacar una moneda de oro Por cada distrito De tu color Si yo por ejemplo En este momento tuviera el rey Digo Declaro que saco Monedas de cada distrito Amarillo que haya En este momento estaría mal Porque si no recuerdo más Solo puedes tener un distrito Con el mismo nombre Pues yo por ejemplo Aparte de coger Las monedas iniciales Por ejemplo Podría decidir Robar las cartas Mirar mi mano Sacar el dinero De mis distritos Y con ese dinero Pagarlo para Ir construyendo otros distritos Por ejemplo El obispo lo hace De los distritos azules El mercader De los distritos verdes Y el condotero De los distritos rojos También estáis viendo Que como os he dicho Esta es la zona De lo que vale Pagar en monedas Construirlo Pero aparte Son los puntos Se supone que Yo ahora mismo Tendría un, dos, tres, cuatro, cinco Y otros cinco, diez Y aquí ya tendría trece puntos A medida Que vas jugando Vas poniéndolo más distrito Hasta acercarte a ocho Y esos son los puntos que hay Claro No es lo mismo por ejemplo Que otro jugador Aún teniendo esto Que tendría un distrito Más que yo Pero en su puntuación Es mucho menor que la mía Luego por ejemplo Hay un bonus Que cuando acabas la partida Si tienes un distrito De cada color Sumas más puntos Y luego como he dicho yo Los distritos Que son La que son maravillas Pues suelen darte Habilidades especiales Ves por ejemplo La habilidad que tiene esta Es que dice Cuando coloques el faro En tu ciudad Toma Del mazo de distrito Se elige una carta Que prefieras Y le añades directamente A la baraja del mazo A continuación O sea Antes de los que han sido destruidos Además Algo lo podrías coger Es decir Pues me lo pido a la mano Y aparte de eso Pues creo que Que ya está Esa es un poquito La dinámica del juego No sé si os ha quedado Un pelín caro Yo creo que jugando Porque A la que juegas Una ronda Es bastante sencillo Pero eso de coger O sea Coger lo de los distritos ¿Es antes de que Ya hayas sacado El personaje O después? No Porque Primero digamos Que sería Imaginarte la situación ¿No? Pues abraja Y se Se te entregan Tus cuatro cartas iniciales Cuatro cartas iniciales Cuatro cartas iniciales Y así Entonces Salía Lo de los personajes Depende del personaje Que te hayas quedado Tú ves el número Que tienes Tú tienes también que ver Pues lo que tienes Entonces claro Cuando te llegas Empezará siempre el uno El que tiene el asesino Entonces el asesino Por ejemplo En este momento Imaginaos que Hubiese cogido el asesino Tenemos repartidos Imaginaos Voy a mirar este 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 Y luego esto Lo vamos a retirar Imaginaos que estuviera así ¿No? En este caso Hay una regla Que dice que el rey Nunca puede verse Si queda boca abajo No hay ningún problema Pero no podría verse Por ejemplo Imaginaos Que queda así Todo el mundo sabría Que el mago No está en juego Entonces imaginaos Que yo en este momento Empezaría mi turno Cogido el asesino Y puedo decir Pues mira Voy a coger Y voy a asesinar Al obispo Digo eh Dicho tal Pues empezaría Al igual mi turno Cogería y digo Mira como tengo que hacer En mano Cogería dos monedas Digo pues mira Pago una moneda A la banca Y juego Mi primer distrito Una taberna No podría hacer nada más Y cerraría mi turno Si alguien tiene El ladrón Ahora entonces Tendría que decir Ladrón Nadie tiene el ladrón No sé si lo veo No lo digo por el caso Mercader Pues no está Entonces Saltaríamos al número tres Todo el mundo está viendo Que es el mago El mago no puede ser Porque está aquí Entonces pasaría el cuatro Sí No te decía Las monedas extra Que consigues Por poner Por construir distritos Las monedas Digamos que Tú puedes coger Y puedes declarar Sacarlas Tú por ejemplo Empieza tu turno Que es cobrar O hacer esto Le das dos cartas Quedarte una Y no sé si Iba a la pira Creo que iba a la pira De descartes Entonces en este momento Antes de De construir Tú puedes decir Saco tanto dinero De mi distrito Lo pongo Y ahora Construyo O puedes hacer al revés Es decir Construyo un distrito Y cuando ahora Lo tengo construido Digo Ahora Cobro dinero Porque a veces Te puede salir mejor En plan De primero construyo Como tengo el personaje Que coincide con ese color Lo activo ahora Para guardarme el dinero Los demás No sabemos Qué personaje tienes Pero ya Cuando cobras De un distrito Más o menos No La gracia que tiene Es que cuando acaba la ronda Se vuelven a recoger Todos los roles O sea Tú no coges el asesino Y vas a ser todo el rato El asesino Sino tú has sido el asesino De esta ronda Y luego ya Luego se recogen Otra vez todos los roles Se vuelven a barajar El que tiene La corona Será el primero En elegir los personajes Ya, ya, ya Claro Que ahí está también La gracia Que como empiezas a amasar Mucha fortuna Alguien puede pensar O sea Tiene mucho dinero A ver qué personaje Va a coger Y luego también está la gracia En el orden que vayamos Si a él le llegan Los últimos personajes Tú al igual juegas Con una ventaja Porque tú imagínate Que por esas casualidades Tuvieses aquí el ladrón Imagínate Te llegara el rey Y aquí estuviese esto Ahora A ti te llega esto Automáticamente Si ves que él tiene dinero Te la puedes jugar A decir Yo me voy a quedar del ladrón Veo el personaje Que hay aquí Lo que vaya a coger él Como sé que voy a actuar Antes que Digo al rey Pues posiblemente Al haber ya cogido el rey Y si tiene dinero Cuando juega el rey Tú te quedas todo el dinero Que tenía En reserva O sea Es un poco a veces Táctica De ¿Qué va a coger este? Tengo que mirar Lo que hay aquí A ver qué es lo que me conviene Porque claro Tú puedes ser El primero En coger todos los roles Y te puedes coger El último El condotero Y actuarás el último Pero Pues lo hacemos Es un poquito la gracia Vale Si quieres Retiramos Sí Hay que retirar Si Las están Las Las